Resumen del libro La senda del perdedor. Es una novela semi-autobiográfica del escritor estadounidense Charles Bukowski, publicada por primera vez en 1982. En ella, Bukowski retrata la vida de Henry Chinaski, un personaje ficticio que se basa en él mismo, desde su infancia hasta su madurez. La novela comienza con la infancia de Chinaski, un niño solitario y maltratado por su padre, quien lo obliga a participar en peleas de boxeo con otros niños para ganar dinero. Después de abandonar su hogar, Chinaski vive una vida de vagabundo y trabajador ocasional, luchando para sobrevivir y mantener su independencia. A lo largo de la novela, se muestra la vida de Chinaski en diferentes ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles y San Francisco. Se retratan sus relaciones con diferentes mujeres, incluyendo prostitutas y amantes de una noche, así como sus amistades con otros hombres marginados de la sociedad. Chinaski es un personaje complejo, lleno de contradicciones y defectos. Es un alcohólico empedernido, un fumador empedernido y un jugador compulsivo. Es también un escritor y poeta, cuyas experiencias y vivencias son la materia prima de sus obras. En la novela, Jukowski explora temas como la soledad, la desesperación, la pobreza, el fracaso y la lucha constante por la supervivencia. A través de la vida de Chinaski, el autor muestra las dificultades de la vida para aquellos que no encajan en el molde de la sociedad, aquellos que son marginados y rechazados. En resumen, La senda del perdedor es una novela semi-autobiográfica que retrata la vida de un personaje complejo y contradictorio en su lucha por sobrevivir en una sociedad que lo rechaza. A través de la historia de Henry Chinaski, Charles Jukowski explora temas universales como la soledad, la pobreza y el fracaso, haciendo una crítica a la sociedad estadounidense de la época.